El mandatario señaló que a mayor crisis internacional, mayores oportunidades de crecimiento ha tenido el país. Indicó que todos los avances han podido lograrse gracias al clima de institucionalidad, democracia y transparencia. De manera que hay una especie de magia de las crisis globales y como coinciden en la República Dominicana. Porque mientras más preocupante es la crisis fuera, mayor es la inversión en la República Dominicana. Fernández fue el orador central del encuentro auspiciado por los periódicos El Caribe de República Dominicana y El País de España. Allí esbozó la transformación que ha experimentado el aparato reproductivo del país y el crecimiento del Producto Interno Bruto durante los últimos 50 años. Y en particular en materia de turismo, zonas francas y tecnología. En zonas francas, sin desmantelar lo que existe, pasar a una próxima etapa significa cómo transformar un modelo de trabajo. También tocó, pero de forma más resumida, los retos del sector educativo, transporte, energía y salud. Priorizar el tema de la educación con la visión de qué se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña. En una transición de un modelo educativo de sociedad industrial hacia un modelo educativo de sociedad y conocimiento. Previo a su discurso, también expuso el fundador del periódico español, Juan Luis Cebrián, quien advirtió sobre los problemas que podría acarrear un ataque a Francia y con ello una caída del euro. Sería inevitable que una crisis de este género se contagiara al resto de los países, incluido América Latina, que está viviendo una etapa de prosperidad. Resaltó como grandes retos de la región, la educación y la innovación. Sostuvo que las grandes lacras son la inseguridad y el narcotráfico. Y a pesar de que el tema central de este encuentro fue la inversión en el país, causó extrañeza no ver a la cúpula empresarial. Ángela Sánchez, Informativos de Antillas.